Los contratiempos de la moda pueden ocurrir en cualquier lugar, pero gracias a estos brillantes trucos de personalización, siempre lucirás lo mejor posible. ¿A mis uños les vendría bien un poco de amor? Hola Lizzy. ¿De verdad tienes entradas? ¡Vamos a rockear! ¡Rock! 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 Vamos a hacerlo, pero no irás así, ¿verdad? Dame un segundo. Tengo que tener aquí algo más adecuado. Esto realmente no dice heavy metal. ¿No? ¿No hay ninguno aquí? Esto podría funcionar. ¿No es perfecto? Realmente necesitas ir de compras. ¿Qué pasa con el agujero gigante? ¿Cómo sucedió esto? Esto es lo único que puedo ponerme. A no ser... Quizás sea necesario un poco de mezcla y combinación. Las cosas finalmente están mejorando. ¿Tienes una chaqueta con múltiples roturas? ¡Sí! Corta un cuadro de la chaqueta alrededor de la rascadura. Dale vuelta a la chaqueta. Y haz lo mismo con la otra. Ahora toma esa otra tela y corta pedazos con la misma forma de los que acabas de cortar. Retire las piezas sobrantes. Ahora coloca la tela sobre los agujeros. Y asegúralas con pegamento. Mételas con el pegamento hacia arriba. No olvides la parte trasera. Y están listos para rockear. Definitivamente se ve bien. Escuchemos un poco de esa banda. ¡Comienza en 20 minutos! Jugador 1, selecciona a tu luchador. Tomas, ahora es tu turno. Jugador 2. Brian, es hora de la batalla, amigos. ¿Crees que ese sombrero te ayudará? Soy tan genial con mis gafas baratas. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Estás listo para pelear? Ronda 1. ¡Lucha! Tomas no tiene miedo de lanzar un puñetazo. ¿Crees que Brian podrá bloquearlo? Eso fue bastante intenso. ¡Mira a Brian! ¡Buen bloqueo, Tomas! Y así... Brian tomó un oso de peluche. ¡Toma! Amigo, ¿en serio? ¡Oh, estoy realmente enojado ahora! ¿Oh, sí? ¡Oye! ¿Estás listo para caer? ¡No! ¡Mi sombrero! ¡No soy nada sin mi sombrero! ¡Este es mi favorito! ¡Pagarás por esto! ¡Oh, amigo, por favor, no llores! Creo que sé cómo solucionarlo. ¡Ah! ¡Esa es una gran mancha! Intenta cubrirlo con pintura roja. Sigue este patrón alrededor del ala. Usa trazos pequeños y constantes como estos. Luego agrega otra capa más delgada. Sigue agregando diferentes colores. Usa negro para hacer semillas. ¿Te es familiar? Amigo, basta de lágrimas, Brian. ¿Ese es mi mismo sombrero? ¡Inténtalo! ¿Cómo sabías que me encanta la sandía? ¡Oh, es la verdadera amistad! Bueno, este final fue inesperado. ¿De dónde sacaste este juego, hombre? ¡Detente! ¡Adelante! No se permite ropa fea en mi club. ¿Todavía hay espacio allí? ¡Estoy deseando bailar! Oh, encantado de conocerte. No es un gran conversador, lo entiendo. ¿Qué crees que estás haciendo? No vas a entrar. No con... ¡Eso! Ah, espera. Estas garras están listas para bailar. ¡Ajá! No. ¡Bien! ¿Es este atuendo lo suficientemente fabuloso para ti? ¿Por qué? Esto es tan genial como puede ser. Pensándolo bien. Esos vaqueros tienen que irse. No puedo tomar un descanso. ¿Puedo entrar? ¿Son esos palillos? ¡Espera un segundo! Toma un par de vaqueros regulares y ve todo hasta abajo. Entonces toma dos palillos y gíralos para que queden horizontales. Pellizca y asegura con una banda elástica. Unos cuantos bucles deberían bastar. ¡Uf! Eso fue mucho trabajo. Llena un recipiente con agua y coloca los vaqueros dentro. Sumérgelos por completo. Ahora es momento de un poco de blanqueador. Con cuidado y lentamente, vierte el blanqueador. Ahora, solo espera a que suceda la magia. ¿Crees que el club pueda manejar esto? ¿Dónde tenías esos? Solo los tenía tirados por ahí, ya sabes. Que tengas una fantástica noche. Debo ir de compras después de mi turno. De hecho, iré al centro comercial ahora. No puedo creer que finalmente estén aquí. ¡Las zapatillas de mis sueños! Son incluso mejores de lo que soñé. Las usaré en todas partes. ¿Qué sigue? Tomás parece emocionado. Probablemente porque están luciendo zapatillas nuevas. ¡Mira, Brian! ¿No son las zapatillas más geniales? ¿Qué es eso? Sí, son zapatos, Tomás. No cualquier zapato. ¿En serio? Así debe ser la paternidad. ¿Quieres sostenerlos? ¡No! ¡Oh, cielos! Tomás está perdido oficialmente. ¿Les gustan sus zapatillas? ¿Qué les pasa a las mías? Son un poco simples, ¿eh? Supongo que podría animarlas. Soy un artista después de todo. ¿Ves estos zapatos blancos listos? Antes de comenzar, quítales los cordones. Entonces, toma un poco de cinta y ponla aquí y en las suelas. Asegúrate de que quede bien segura. Debería quedar así. Ahora, la parte complicada del experimento. Es hora de pintar, gente. Empieza rociando un color en un recipiente grande de agua. Luego, agrega otro justo encima. Continúa y nunca mezcles el agua. Los colores deberían seguir quedando así. Ahora, sumerge lentamente el zapato en el agua. Sujétalo tan firmemente como puedas. Manténlo ahí por unos segundos. Luego, sácalo del agua. ¡Genial! Una vez que esté seco, empieza a retirar toda la cinta. Ten cuidado de no arruinar el trabajo de pintura. Bastante bien, ¿no? Ahí tienes. Vamos a verlos. Hablando de zapatillas únicas. Mira a estos chicos malos. Apuesto a que no puedes encontrarlos en las tiendas. Oye, ¿quieres intercambiar? De ninguna manera. ¿Quieres hacer tu propio part? ¡Gracias! Espera. Tengo que volver a ponerme esto. Este pegamento de color es genial. No está mal, ¿eh? ¡Qué pérdida de tiempo! Yo, sin embargo, me voy a trabajar. ¿Cuándo rayos sucedió esto? ¡Mira todo este hilo! ¡Simplemente sigue y sigue! ¿En serio? ¡Este hoyo es del tamaño de una ciudad completa! ¡No puedo creer esto! ¿Te importaría explicar lo que tengo en la cabeza? ¡Es este agujero! ¡Me pregunto si puedo hacer algo! ¡Es solo un pequeño agujero, ¿verdad? ¡Me pregunto si yo puedo hacer algo! Pon la chaqueta en una superficie plana y forma un círculo amarillo alrededor del agujero. ¡Cuidado! ¡Perfecto! Ahora rellénalo para que quede sólido. Ten paciencia, puede tardar un minuto. Y el agujero está oficialmente cubierto. Usa negro para hacer una carita. ¡Es muy lindo, ¿eh? ¡Eso fue brillante, Brian! ¡Salvaste totalmente el día! ¡Es impresionante! ¡Nos vemos! Estos trucos para la ropa son útiles en emergencias. ¿Cuál crees que probarás primero? Comparte este video con tus amigos para que puedan ahorrarse muchos dolores de cabeza. ¿Aún no los has visto? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para nunca perderte la diversión.